señoras y señores pues aquí lo tienen Volvo C40 qué bonito está este crossover que ya está disponible en nuestro país y tengo que decirles antes de empezar a hablar del vehículo que este su desarrollo ha sido desde sus inicios para ser un vehículo eléctrico recordemos que Volvo ya tiene más vehículos eléctricos en su gama pero parten de los SUVs que ya conocíamos por ejemplo esta Volvo XC40 que tiene aparte de su versión a combustión tiene versión híbrida enchufable y tiene versión eléctrica entonces XC40 existen esas tres mecánicas pero esta que es C40 inicia desde ceros su concepción fue para que pues fuera un vehículo totalmente eléctrico y tiene muchas cosas muy interesantes este vehículo empezando vean nada más qué bonito está el diseño de la parte trasera cómo cae este techo y cómo se une con el medallón y cómo remata justamente en la parte de aquí tiene dos alerones uno donde te viene el techo y empieza el medallón con estos dos detalles de diseño a los costados que se ven muy cool la verdad es que se ven muy bonitos los escandinavos le han metido muy buen diseño a este C40 y aquí tenemos otro aleroncito que este pues también es funcional y mejora las prestaciones dinámicas de este vehículo algo que me llama mucho la atención es la evolución de estas calaveras recordemos la XC90 de hace ya algunos años que inició con este diseño de calaveras así medio raro medio largo medio vertical pero la evolución es muy buena empezando por la iluminación de los leds son leds discontinuos entonces cuando lo ves de noche se ve padrísimo que los leds pues no es continuo todo esto sino ahí va como que por pedacitos encendiendo la luz led también vean me gusta mucho como entra esta parte de aquí y le da más vida a todo este esta calavera esta es la luz de stop luz led y todo lo demás bueno es la unidad de la direccional la intermitente bueno al final de cuentas que bonito está este color está espectacular es como un verde verde raro entre verde grisáceo ahí un poquito color cemento pero se ve increíble en vivo me gusta mucho rines de 20 pulgadas en la única versión disponible en nuestro país rines que también pueden decir ok no sean deportivos o algo así no porque los rines y muchas cuestiones aerodinámicas de los vehículos eléctricos justamente están hechas y están pensadas para la eficiencia y para sacar el mayor provecho a la electricidad de sus motores y de sus baterías por ejemplo podemos ver también que la parrilla pues está tapada obviamente porque no necesita refrigeración como en un motor a combustión entonces muy bonito el diseño exterior del volvo C40 pero en el interior hay cosas muy muy interesantes vamos a verlas vamos a verlas porque podemos empezar con esta puerta que si bien tanto puerta como tablero nos van a recordar mucho a lo que hemos visto en XC40 pues sigue estando vigente este diseño estos materiales esta calidad estas originalidades porque quiero que vean el color y la textura de la alfombra me gusta el color se ve diferente bien podríamos decir que son colores que los tenían nuestros abuelitos en sus salas pero al final de cuentas se ve bien me gusta que se atreva vuelvo a tener este tipo de colores interiores y me gusta también por ejemplo este detalle que siempre lo he dicho que no tiene aquí en la parte de abajo una bocina esta esta puerta solamente por aquí tiene una bocina en la parte de arriba pero aquí abajo no tiene entonces se ve muy limpio en la parte de aquí algo muy interesante también es que este C40 es el primer vehículo letter free de la marca esto quiere decir que vestiduras lo que normalmente tiene piel esto que parece piel el volante el pomo y la palanca no es piel esto para ser un auto sustentable un auto amigable un auto ecológico Volvo ha decidido no utilizar ningún tipo de piel y en su lugar utilizar algunos elementos reciclados hay mucho PET en este vehículo que se ha reciclado entonces al final de cuentas pues es un vehículo también sostenible que pues es parte de la esencia de Volvo y de los autos suecos de esta marca también este relieve en la parte de aquí que vemos en el tablero y este relieve que vemos aquí en las puertas son parte nos explicaron del relieve de la orografía de Suecia entonces también Volvo ha hecho muchas cosas para que el espíritu sueco esté presente en este vehículo ahora el diseño simple minimalista no tiene más de lo que necesitamos la verdad es que es un diseño que hemos visto en XC40 y a mí me gusta mucho pero ya se queda un poco atrás en alguno en su sistema de infotenimiento nunca he sido tan fan de este sistema de infotenimiento entonces yo creo que si ya le hubiera caído mucho mejor un sistema de infotenimiento un poquito más intuitivo y una pantalla tal vez un poquito más completo más grande perdón eso sí tiene ya incluidos detalles de compatibilidad con Google Maps con Google Assistant y también por ahí con Google Play entonces ya rápidamente puedes tener aquí Google Maps tiene también Spotify entonces al final de cuentas unas cosas por otras la pantalla puede ser un poco más chica de lo que quisiéramos pero ya tiene aquí preestablecidas las funciones de Google y además aquí en México cuatro años o sea cuatro años de datos ilimitados para que puedas navegar en este vehículo aquí tenemos la pantalla la instrumentación totalmente digital ahí como buen vehículo eléctrico no tienes que hacer nada más que traer la llave aquí arriba no tienes que presionar ningún botón aquí normalmente iría el botón en XC40 pero aquí pues ya no hay botón entonces nada pues tienes que poner drive y listo empiezas a manejar instrumentación digital me gusta sencilla clara lo más lo que necesitamos está ahí en la instrumentación digital tenemos aquí sencillez tenemos cámara panorámica de 360 grados muy buena esto me encanta tenemos control crucero adaptativo también y tenemos algunos otros detalles de seguridad como lane keeping assist sensores de estacionamiento como les dije la cámara de reversa cámara 360 grados entonces en cuestión de seguridad de sistemas está muy bien este vehículo tomas de corriente USB tipo C 2 cargado inalámbrico de celulares y un pequeño lugarcito para almacenar cosas sencillo como les digo sencillo minimalista no tiene cosas de más este vehículo y eso es parte de la del feeling y del sentimiento que Volvo quiere transmitir a sus vehículos me gusta me gusta mucho sistema de sonido Harman Kardon estos detallitos aquí se siente como si aquí estuviera el PET se escucha y todo pero bueno es parte de los detalles de este Volvo otra cosa que me gusta mucho y antes de pasar a la parte de atrás el techo panorámico que vemos aquí no tiene cortinilla porque Volvo nos dice que tiene la suficiente tecnología para que los rayos UV no pasen al interior y también que no calienten el habitáculo si entiendo que tal vez no pasen los rayos UV pero ahorita si estoy sintiendo que pasa un poquito de calor a la parte interior porque pues no estamos en Suecia pero al final de cuentas bueno se ve muy bonito este techo panorámico aquí en la parte de arriba de esta C40 y aquí en la parte de atrás me sorprende que a pesar de que por fuera se ve un auto relativamente pequeño este C40 el interior sorprende porque está muy bien aprovechado todo el espacio de aquí en la parte trasera tiene buen espacio para piernas tal vez bueno para piernas aquí en las dos personas de los costados aquí el túnel está un poquito grande entonces ahí sí una tercera persona puede sufrir un poquito más pero tiene buen espacio para también cabeza y tiene también buen espacio para hombros y para espalda de dos y tal vez tres ocupantes que no sean pues tan grandotes no digamos salidas de aire acondicionado puerto de carga dos puertos usb tipo c de carga entonces al final de cuentas pues tiene lo necesario en la parte de atrás este vehículo este detalle me encanta me encanta en los autos volvo vean aquí está la banderita orgullosa de suecia y podemos ver también el diseño que este diseño es diferente a lo que muchas veces vemos en los vehículos la verdad es que si los autos volvo tienen ese extra de originalidad que algunos otros autos premium por ejemplo los alemanes no tienen entonces si hay cosas cosas muy interesantes en estos autos de la marca sueca ahí está vamos a ver el espacio de almacenamiento pues no es que sea un auto tan con una cabela tan grande pero al final de cuentas cumple con lo que esperamos aquí tiene los cables para cargar las baterías y de este lado pues obviamente tiene aquí el compartimiento de carga vamos a verlo en este porque aquí el está cerrado aquí está y ya empezando a ver esto estos detalles ahora vamos a ver cómo es que se maneja este Volvo C40 y les voy a dar todos los datos técnicos de este vehículo ya manejando Volvo C40 acelera de 0 a 100 en 4.7 segundos gracias a dos motores eléctricos uno por cada eje estos dos motores se mueven gracias a una batería de 78 kilowatts hora la autonomía oficiales de 444 kilómetros pero no lo alcanza sabemos que las autonomías es como el consumo de gasolina que nos dicen en la ficha técnica que a lo mejor un consumo de gasolina es de 25 kilómetros por litro y nos dicen también de la autonomía si eso no si no no lo va a dar o sea yo creo que va a dar 380 390 si lo manejamos bien en carretera olvídense de ese consumo de ese rango pero bueno oficial 444 380 más o menos es lo que puede dar con la carga completa ahora estas baterías de 78 kilowatts hora se pueden cargar de dos maneras como todos los autos eléctricos en corriente directa con 150 kilowatts de 0 a 80% se puede cargar en 40 minutos en corriente alterna de 11 kilowatts que es en tu casa se puede cargar de 0 a 80% en 6 horas entre 6 y 8 horas 6 y 8 horas es el rango entonces al final de cuentas si es un auto eléctrico que lo puedes usar del diario claro que si es un auto eléctrico que puedes llegar a tu casa en la noche y cargarlo como cargas tu celular entonces es cuestión de acostumbrarse a tener un auto eléctrico los 408 caballos de potencia y 660 nm de torque hacen que acelere muy bien la sensación de manejo es muy buena es muy cómodo que te gustó el manejo me gustó la postura me gustó la firmeza como se planta la plataforma y como trabaja la suspensión en curvas como ahora mismo te sientes seguro gracias a la tracción integral cortesía de los dos motores en cada eje exactamente las baterías pesan talos un poquito más de 500 kilos más o menos van colocadas justo en la parte más baja del vehículo y eso también favorece a que el dinamismo y el paso por duras como en las que hablamos ahorita pues sea muy bueno 1.379.900 pesos por este que es el segundo eléctrico de Volvo el primero desarrollado específicamente para hacer un auto eléctrico por ahí ya está en México XC40 eléctrica que comparte muchas cosas con este pero la verdad es que el diseño de C40 es increíble aquí tenemos a un diseñador entonces él nos va a dejar arrepentir que el diseño está muy muy bonito fíjate que el frente es exactamente lo mismo excepto porque hay unos detalles diferentes contra XC40 y esta C40 en la parrilla aunque es una parrilla falsa pero me gusta que la marca está el contorno ahí bien marcado se ve agradable y lo interesante sucede ahí atrás el corte digamos 1.0p 1.0p sí fastback más 1.0p que fastback pero esta caída le da un aspecto totalmente encantador o sea te cambia la perspectiva porque además las luces esta línea de luces de Volvo las famosas luces en las camionetas que bajan es todo casi casi la mitad del auto de la carrocería en vertical ahora ya es discontinuo el LED no cumple una función de stop porque además tiene otras luces de stop que están bien bonitas están ahí como integradas este es un diseño muy innovador me gusta mucho el alerón la continuación del techo estas dos alentitas que salen ya justo entrando al medallón parcero se ve bien bonita se ve muy bien el diseño la verdad es increíble y otra cosa tiene One Pedal Drive que esto es una regeneración de energía que puedes hacer obviamente desacelerando o quitando el pie del acelerador el auto frena de manera autónoma entonces esa regeneración la puede hacer el vehículo y puedes regenerar y cargar un poquito más tu batería nada más que está dentro del sistema de infotenimiento no tienes ningún botón por aquí afuera para hacerlo eso es un poco incómodo si que estuvieran un botón por aquí ese sistema y ojo este sistema de regeneración por frenada lo recomendable es utilizarlo solo en ciudad en carretera vas a dejar de acelerar y se va a frenar muy brusco entonces puede ser un poquito no peligroso pero incómodo para el que va atrás de ti y tú como conductor pues puedes sentir estos latigazos del freno regenerativo exactamente y bien por Volvo por este C40 la verdad es que viene con una ofensiva muy buena de aquí en los próximos años con autos eléctricos y ahora sí nos despedimos Edu Basat síganlo por ahí también habla de autos en Autodesign y en ADN40 ahí andamos dale nos vemos besitos ¡Gracias!